¿Qué es la filosofía? En contra de lo que la sociedad quiere del mar y mi reflexión es que yo cojo el mar, todo el mar y lo cocino, no solamente lo que socialmente la gente quiere. Ese pescado como cocinero lo que hago es coger esos pescados que nadie quiere y reinventarlos. Y la reflexión de Aponiente de mi restaurante fue cómo hacemos que la gente coma lo que no acepta. Y, por ejemplo, durante estos últimos años hemos evolucionado en muchísimas técnicas. Por ejemplo, utilizamos la sangre del pescado, separamos el plasma de la sangre y con ese plasma hacemos una emulsión. Y siempre, al fin y al cabo, es un menú radical de 27 platos actualmente donde todo lo que come el cliente se cree que es de tierra, si es una verdura, si es una carne. Absolutamente es un mundo marino fantástico que no hemos creado donde nada es lo que parece. Eso que veis, por ejemplo, es un pescado que inulamos el sabor de un pichón. Ese pescado le damos forma de pechuga y marinamos en los interiores del propio pichón durante dos días. Y cuando el cliente lo rompe, le huele a pichón. Una sociedad que supuestamente hay gente que pasa hambre y todos los días hay una tragedia en el mar. Porque no somos capaces de aceptar al mar. No lo aceptamos. Nos queremos que lo aceptamos, pero no lo aceptamos porque es una fuente de alimentación. Solamente consumimos el 36% de la alimentación que nos puede dar el mar. Y, por ejemplo, utilizamos los huesos de aceituna. Hacemos un carbón y ese carbón, con ese carbón y ese humo que huele a aceituna, ahumamos los pescados. Es una técnica propia. Ahumamos uno de los pescados que más me gusta, que es la sardina. Y quedando un ahumado mucho menos agresivo que el de la industria. Dentro de todos los estudios que hacía sobre biología, había una palabra que aparecía fundamental, que era la palabra plantón. A mí siempre fue un sueño intentar conseguir algún día cocinar plantón. Al principio del comienzo empecé filtrando plantón en el mar con una red de muestreo en mi barco. Y lo que hacemos es coger células de plantón en el mar y plantarlos en un huerto marino en tierra. Y quiero que probéis el plantón. Hemos traído plantón para que probéis para mí lo que significa el sabor más importante del mar. Y sobre todo, no conozco nada sobre el mar que sea tan expresivo. Y tenía un problema. Cuando hacía el menú en Aponiente, cuando llegaba el postre, utilizabas azúcares de tierra. Era lo único que utilizaba de la tierra. Y descubrimos azúcar en el mar. Lo que hemos hecho es, gracias a la Universidad de Ciencias del Mar, hemos extraído polisacáridos de un tipo de plantón que tenía azúcar. Y tenemos ya un azúcar de origen marino en el restaurante, con el que endulzamos todas las cosas. Esto que veis aquí son alrededor de un kilo y medio de ostras. Todo concentrado en un sabor puro, donde cogemos las propias ostras vivas y las liofilizamos. Y quiero que probéis a ver qué os sabe. Para nosotros esto es una forma de contar el sabor de una ostra en plan a lo bestia. Es decir, potenciamos el sabor por 4 o por 5, el sabor de una ostra. Y le agregamos un tipo de plantón, que es el plantón que come la ostra. Si os parece, os voy a pasar ahora esto y lo comentamos. Yo creo que es interesante que lo comentéis. Y sobre todo deciros que a los que tenéis restaurante y son chefs, hasta ahora siempre se había liofilizado con los productos muertos. La técnica de esto es liofilizar el producto vivo. Cambia absolutamente todo porque respeta el sabor puro de cualquier molusco o cualquier cosa que venga del mar. Gracias. 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 Gracias.